Hoy aprendemos a pronunciar el alfabeto en inglés, cada una de sus letras. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar vamos a inaugurar con este vídeo una nueva lista de reproducción donde vamos a aprender los básicos del inglés, los English Basics. ¿Qué van a ser los English Basics? Pues aparte de este tema del alfabeto, vamos a aprender otros temas que no encajan muy bien en ninguna de las lecciones del curso básico, pues como pueden ser los colores, los números, los días de la semana, los meses del año y este tipo de cositas que es fundamental saber. ¿Por qué empezamos con el alfabeto? ¿Por qué es fundamental saber pronunciar bien el alfabeto? Bueno, pues es fundamental porque ya sabéis que en inglés no escribimos de la misma manera que hablamos, como ocurre en español. Si yo digo me llamo Paloma, Paloma, P-A-L-O-M-A. En inglés no ocurre esto. En inglés ya sabéis que una palabra se dice de una manera, pero se escribe de otra. ¿Y por qué es fundamental saber deletrear muy bien? De hecho, en las películas americanas habréis visto que hay concursos de spelling, concursos de deletreo, que yo me quedo así como diciendo concursos de deletreo. Claro, porque allí no se escribe igual que se habla y es fundamental que los chicos y las chicas sepan deletrear muy bien. Si tú trabajas en una recepción y hay una llamada para tu jefe y tienes que tomar el nombre y no le entiendes, le vas a tener que pedir que te lo deletree. O si te vas a un hotel y te piden el nombre al que está hecho la reserva, le vas a tener que deletrear tu nombre porque probablemente no sabe cómo se escribe Paloma o no sabe cómo se escribe Virginia o no sabe cómo se escribe muchos nombres en español o en cualquier otro idioma porque ellos no lo pronuncian igual que lo dicen. Vamos a ver cómo pronunciamos cada una de las letras en inglés de una forma muy facilita para que se te quede aquí bien metido en la CPU y ya no se te olvide nunca más. ¿Quieres verlo? Mira, mira, aquí lo tengo. ¡Vamos a ello! Empezamos con las vocales. Las vocales en español son A, E, I, O, U y en inglés vamos a decir EI, I, I, O, U ¿Cómo acordarnos? La primera, EI, como es la primera, es la que llama a todas las demás para que vayan detrás. EI, vamos, EI, ¿bien? I, esta nos produce aquí un cortocircuito porque estamos viendo una E pero tenemos que decir I. ¿Cómo acordarnos de esto? Pues se me ocurre que hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas cosas electrónicas y las nombramos siempre poniendo una E con un guión delante. Por ejemplo, E-book. Un E-book. Si nos acordamos de la palabra E-book nos vamos a acordar de que la E en inglés se deletrea I. Es una I larga. I. I, esta es sencilla porque es como el pronombre personal YO. I, I love you. I like English. I. O, como cuando decimos OK. O, O. You, you, como el pronombre personal tú. You, ¿bien? Se pronuncia exactamente igual que cuando decimos you. Uy, qué feo me ha quedado eso. You, ¿bien? A, I, 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 U, U. Vamos a ver qué pasa con las consonantes porque he hecho dos grupitos. ¿Por qué? Porque vais a ver que en este grupito, en español, ¿qué decimos? Decimos B, C, D, G, P, T y U, V. ¿Bien? Mientras que en este otro no solo tienen una E detrás. Tenemos una delante y otra detrás. Decimos F, L, M, N, S. Bueno, pues esto va a marcar una diferencia a la hora de pronunciarlas en inglés, porque estas las vamos a pronunciar igual, pero con la E pronunciada a la inglesa. ¿Cómo se decía la E en inglés? Como una I larga. I. Pues las vamos a dejar igual y vamos a pronunciar esta E como esa I larga. Y vamos a decir B. Cuidado con la B porque la B es explosiva. B, C, D, G, P, T, V. La V vibra, mientras que la B es explosiva. Juntamos los labios y decimos B. Y la V lo que hacemos es V, una vibración. Y estas, sin embargo, en español tenemos la E de delante y la E de detrás, pues en inglés. Vamos a cargarnos la E de detrás para distinguirlas del grupo anterior. Estas la tienen detrás y estas la tienen delante. Pero en esta ocasión, esta E no la vamos a pronunciar como una I larga, porque es la primera. Va delante, igual que en la palabra elefante. Como la Eva, en primer lugar, la vamos a pronunciar a la española como una E. Y vamos a decir F, L, M, N, S. ¿Veis la diferencia? En las que tenemos E delante y E detrás en español, quitamos la E detrás y pronunciamos la E a la española. F, L, M, N, S. Mientras que en las que solamente tienen la E detrás en español y decimos la B, C, D, G, P. En este caso las vamos a dejar igual, pero vamos a pronunciar la E a la inglesa como una I larga. B, C, D, G, P, T, V. Pero aquí nos faltan consonantes. Nos faltan algunas que son un poquito complicadas. Vamos a ver si entre todos encontramos algunos truquitos, truquitos de memorización para acordarnos de cómo se pronuncian. Vamos a ello. Bueno, estas de aquí no siguen esos trucos que acabamos de ver de la E delante o la E detrás. Entonces vamos a ver cómo se pronuncian. Bueno, tenemos la H que en inglés se dice H. H, H, ¿bien? H, tiene el mismo sonido que la A en inglés, EI, pero le pongo como una H detrás, H, ¿bien? J, también tiene el mismo sonido que la A en inglés, EI, J, ¿cómo acordarme de que la J se pronuncia J y no confundirla con la G, que es G? Pues nos podemos acordar, por ejemplo, de la cantante J-Lo, J-Lo, vamos a acordarnos de J-Lo. O nos podemos acordar del DJ. ¿A qué te dedicas? I am a DJ. El DJ de la discoteca se dice J, DJ. K, también tiene el sonido de la A en inglés, EI. K, nos podemos acordar cuando decimos O-K, todo bien. O-K, O-K. Q, Q, ¿qué podemos hacer para acordarnos de esto? Q, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Q, Q. Q, R, R, R. Es como una A muy larga, casi la R no se escucha al final. Q, R. Cuidadito, que es R, no R. Q, R. W, 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 W. La U ya sabemos que es U. Vamos a poner la palabra W delante, que es W. W, W, X, como el ex marido o la ex novia o los X men, X men, X boyfriend, X girlfriend. ¿Y qué pasa con la Z? La Z, podemos decir una Z británica, que dicen Z, vibra un poquito, no es una S, Z. O en el inglés de América dicen Z, Z, como un sí, pero vibrando Z, Z en inglés británico, Z en inglés americano. Vamos a repasar todo el abecedario seguidito a ver si no nos equivocamos. Repetidlo conmigo, ¿vale? Y si tenéis algún truquito mnemotécnico de memorización que se os ocurra para alguna de estas letras que son un poquito más complicadas, me lo ponéis aquí en los comentarios. Comenzamos, vamos a decirlo todo seguidito. Intentar hacerlo al mismo tiempo que yo, a ver si no os equivocáis, ¿de acuerdo? Vamos allá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, como J-Lo, K, como O-K, L, M, N, O, P, Q, Q-O. R, 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 S, T, U, V, W, X, Y. Esta nos la habíamos saltado, es la letra Y, es como la pregunta por qué en inglés. Una vez más, a ver si no os equivocáis, luego me contáis aquí abajo si os habéis equivocado, o cuál os cuesta más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. W, X, Y, Z, o Z. Repetidlo varias veces y me dejáis aquí en los comentarios qué letra o letras os cuesta más acordaros de cómo se pronuncia. A ver si poquito a poco se nos va quedando. Vamos a ver qué tal se os da. Espero que os haya gustado, espero haberos enseñado cositas nuevas y que os haya servido. Si es así, me dejas un like. No te olvides de suscribir al canal y de tocar a la campanita para que siempre te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos muy prontito en la próxima lección, que vamos a seguir despegando hacia arriba con el inglés. ¡Hasta pronto!